Hoy nos visita en MDZ TV Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora en que mires esta entrevista en MDZ Online Vos elegí el saludo que más te guste Hoy estamos con Silvana Viajioti Silvana es organizadora de eventos, de congresos Y ha ganado recientemente un premio internacional Del cual como mendocinos también estamos orgullosos Silvana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un placer acompañarlos Bueno, quiero que me cuentes primero De qué se trata este premio que te han entregado en Colombia Bueno, ha sido un gran honor y un orgullo Recibir de parte de la Global Business Corporation Un premio en función de, digamos de alguna manera destacar nuestro liderazgo empresarial Ya que nuestra empresa, tanto en Argentina como en Latinoamérica Ha sido la primera empresa en certificar normas ISO 9001 Y luego recertificar en lo que se refiere a organización de congresos y eventos Con un amplio alcance Esto ha sido evaluado por un jurado Y ha sido de alguna manera premiado Ya que el esfuerzo, el trabajo Más que también nos hemos posicionado Primero en el interior del país en el ranking nacional Por lo tanto, bueno, analizando eso Más muchas publicaciones Nos han designado ganadores de este importante premio ¿Cómo vos ya tenés tu empresa propia? Que es SB Congresos y Eventos O Silvana Viajioti Congresos y Eventos ¿Cómo es lanzarse sola a una actividad que no es tan habitual? No son muchas Ni muchos los que acá en Mendoza Se cuentan con los dedos de una mano Los que tienen ya una carrera en lo que es el Event Planner Vos venís desde las ciencias económicas ¿Cómo fue ese salto de estudiar Una de las carreras más tradicionales que existen A animarte a esta actividad que es bastante incipiente y nueva? Bueno, respondiendo a eso En Argentina se cuentan con los dedos de la mano Los organizadores de congresos Porque Event Planner hay una gran cantidad de profesionales Que se dedican a organizar un evento concreto Que puede ser una fiesta o una cena El organizador de congresos tiene en su mira Aproximadamente 40 ítems Donde uno de esos ítems es la actividad social y es una cena Por ejemplo Por lo tanto el organizador profesional de congresos Está nucleado a través de Aoca Y tiene una mayor amplitud de campo Por eso sí son contados con los dedos de las manos En Argentina y a nivel latinoamericano Es una carrera que tiene muchos desafíos Y tiene una gran incidencia de búsqueda de la perfección ¿Por qué? Porque nuestros clientes son profesionales Absolutamente destacados en sus ámbitos profesionales Porque cuando yo tengo un congreso internacional El presidente de ese congreso es el referente internacional De su actividad profesional Sea un geólogo, un médico Ese profesional tiene que quedar de manera impecable Presentado ante todos sus colegas Entonces esta actividad realmente demanda mucho esfuerzo Mucho trabajo, mucha perfección Por eso nosotros fuimos en búsqueda de la calidad Y poder brindar esos servicios de calidad A nivel competitivo con otras empresas No solo en Argentina Sino a nivel Latinoamérica y el mundo ¿Es difícil posicionarse? ¿Es difícil llegar a un lugar en el que uno es garantía entre comidas? Claro, es muy difícil ¿Por qué? Porque cuando una asociación internacional decide elegir un destino Lo primero que necesita es un profesional en el destino Que les garantice el éxito de su evento Y esa garantía de éxito Para una asociación que no conoce al profesional del destino Puede ser compleja la determinación de elegir el destino Si ven que no hay recurso humano profesionalizado Como pasa en otros destinos como son México, Colombia Todavía falta mucha profesionalización Nosotros en Argentina estamos muy avanzados en este sentido Particularmente Mendoza Desde un tiempo a esta parte Se habla en publicaciones, en revistas Que se ha convertido en un lugar muy atractivo Para el turismo de congresos ¿Por qué? ¿Qué es lo que determina que un lugar se ponga en el ojo De las instituciones mundiales Para venir y armar acá sus congresos? Y hay aproximadamente unos 5 o 6 actores El primero de ellos es la conectividad aérea Es muy importante que tengamos buena conectividad Mendoza se potencia porque con el aeropuerto de Santiago de Chilo Ahora con el vuelo de San Pablo que nos conecta a 160 destinos El aeropuerto de Seiza más el vuelo de Miami Se genera una gran diversidad de opciones para poder volar Y poder manejarse con otras conexiones en el mundo A nivel internacional También son importantes las conexiones terrestres obviamente Para los congresos nacionales La infraestructura, tener una cierta cantidad de camas Nosotros estamos preparados como lo pudimos ver en el Congreso de Pediatría Para recibir aproximadamente 6.000 profesionales También tenemos que tener buena capacidad de salas Que puedan las salas tener la capacidad para la misma cantidad de camas ¿Correcto? Calidad de servicios Eso es muy importante porque garantizaría ser elegidos como sedes de los congresos Tener buena tecnología, tener recursos humanos profesionalizados Tener servicios acorde a lo que se maneja en otros destinos Como Europa, como Estados Unidos Y finalmente también es muy importante esto de los atractivos turísticos Nosotros con el producto del vino Generamos un valor agregado que hace muy atractivo el destino Para el potencial decisor, digamos, de una plaza de congresos Por eso a nivel mundial Yo te diría que Mendoza También con el posicionamiento que tiene con la marca Mendoza A través del Malbec Genera mucho interés en distintos buyers Que deciden elegir nuestro destino Hay una decisión que toman las empresas que va más allá de los congresos Que es los fan tours para empleados Los encuentros de empleados para justamente generar vínculos Y también Mendoza se ha convertido en un lugar En donde muchas empresas nacionales Eligen para que vengan a pasar un fin de semana divertido O en el mundo de los caminos del vino, como vos decías recién ¿Esa parte también te ha tocado a veces O te han contactado por, digamos, esa beta? Claro, nosotros de alguna manera nos fuimos convirtiendo en DMC A nivel mundial, las organizadoras de congresos También organizan incentivos Esto que vos describís, nosotros lo llamamos incentivos Donde las empresas buscan destinos para poder vivir experiencias Que fidelicen a su cliente interno, que es su propio empleado Sí nos ha tocado organizarlos, pero bueno, en Mendoza hace muy poquito Hay un par de empresas que también han sido elegidas Por ejemplo, Wendata, Guaymará Que han sido elegidas para ser receptoras de la corporación Toyota Que no solo era nacional, sino que era una corporación Una elección de un incentivo a nivel internacional Somos dos o tres agencias las que estamos preparadas Para poder cubrir esas expectativas Hablemos de tu persona y de la persona del organizador de eventos de congresos Y de congresos específicamente ¿Qué dos o tres características personales hay que o tener o pulir Para poder dedicarse a esta actividad? Bueno, creo que primero mucha capacidad de trabajo Dedicación, responsabilidad, ética profesional Pero también me parece que un componente muy importante Que a nosotros nos ha generado mucho valor agregado Es la pasión, es ponerle pasión en lo que hacemos Creatividad, innovación Eso hace que nuestros clientes nos sigan eligiendo Y que nos hayamos convertido en una de las empresas En Mendoza, de referencia de congresos ¿Siempre hay que tener un plan B? Plan B, C y hasta el Z te diría Porque siempre pueden surgir inconvenientes Y a veces quizás hasta el plan B cambia Y tenemos que adaptarnos al C y al Z Y esa es una de nuestras especialidades Sin que se note Claro, por supuesto Sin que se note ¿Cuáles son los hits o las cosas en la organización de una agenda? Vos tenés, por ejemplo, un congreso Y armás toda la agenda de los dos o tres días A lo mejor que van a estar aquí Que tiene que ver con la parte dura, que es la parte técnica De las charlas, de los encuentros Y la parte del disfrute ¿Cuáles son esas cosas que vos decís? Esto en Mendoza es una pegada, no puede faltar Bueno, en la parte tecnológica estamos muy a la vanguardia Con pantallas de LED, con tecnología de última generación Lo que nos hace elegibles, obviamente Y eso también nos hace confiables como destino En lo que es la parte del disfrute, sin lugar a dudas Las experiencias en bodegas Todos vienen a Mendoza pensando en que alguna cena Algún cóctel, ya sea la apertura, la clausura O el post-tour o el pre-tour Se realice siempre en un ámbito de una bodega Este es el valor agregado que nos distingue ¿Hay competencia? O sea, ¿cómo te llevas con la competencia? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Se conocen? ¿No se conocen? Sí, nos conocemos Creo que todos nos llevamos muy bien En lo que es organización En lo que respecta a organización de congresos Puntualmente no tenemos una gran cantidad De organizadores de congresos No obstante, en Argentina Yo creo que sí es un poco más competitivo el tema A nivel nacional En Mendoza somos pocos Pero todos nos conocemos Y en algunos aspectos Como recién te comentaba Se trabaja cooperando en competencia En algunos momentos Las empresas debemos trabajar en conjunto Como es el modelo del Mendoza Buró Donde hay muchos hoteles cinco estrellas Que trabajan con tarifas similares Algunas distintas Pero se coopera y se trabaja en competencia En búsqueda de un objetivo común Y es la búsqueda de la mejora y del destino O sea, es búsqueda de poder lograr más producto De turismo de reuniones Para Mendoza y para todos los mendocinos Porque esto genera un gran efecto multiplicador Un efecto dinamizador de la economía En Mendoza en el año Entre el 2012 y el 2015 Quedaron 2.200 millones de pesos A la provincia en concepto de turismo de reuniones Contame dos o tres eventos Dos, aunque sea dos congresos De esos que fueron una bisagra en tu carrera Que vos decís Esto fue una pegada Qué suerte que me tocó organizar Bueno, hace aproximadamente cinco años Me tuve la oportunidad de organizar El primer congreso internacional Donde yo podría decir que a mí Ese congreso me marcó Porque fue como mi despegue al mundo Como era internacional Ni siquiera era latinoamericana Era internacional Y fue un gran desafío Fue como volver a empezar Y volver a reconocer Todo lo que eran los servicios Y ponerlos a la altura De la calidad de lo que requerían Los estándares internacionales Ahí surge nuestra intención De certificar las ISO Y decir Tenemos que ser un destino confiable Tenemos que ser una empresa Que si alguien No nos conoce Pero lee nuestra certificación Pueda confiar en nuestra empresa Otro más Ha sido pediatría Retomarlo luego de 18 años Ha sido un gran placer para mí Porque mi actividad profesional Nace en la Sociedad Argentina de Pediatría Y volver después de 18 años A ese congreso Cuando yo arranqué con ese congreso Como secretaria Para luego convertirme De alguna manera En organizadora de congreso Ahora hace muy poquito Que vino Mendoza Tener 6.000 teatras en Mendoza Nuevamente recibirlos Contar con la infraestructura Del Hotel Intercontinental Que nos dio la posibilidad De mostrar una Mendoza Moderna Nueva Con capacidad Fue un gran placer Y un gran honor Para mí también Para terminar Te voy a hacer dos preguntas Que tienen que ver Con la actualidad La actualidad política Porque yo no puedo Dejar de lado No te puedo no preguntar Por Martín Vos sos la esposa De Martín Kersner Martín es Una de las manos Derechas Y uno de los De los hombres Que está más cerca Del gobernador electo De Alfredo Cornejo Se nombra Todo el periodismo Dice que va a ser El ministro de Hacienda Todavía no se sabe Más allá De que sea o no Él va a tener Una participación activa En el gobierno De Cornejo ¿Cómo te estás preparando Para estos cuatro años Que se vienen En lo familiar En lo íntimo Con él? Bueno Nosotros ya Venimos acompañando Martín En distintas gestiones Que él Por las que él ha transitado Primero estuvo En el Ministerio de Seguridad Que también Fue una gestión difícil Porque pasó Como director de administración Por cinco ministros Por ejemplo En algún momento Luego él se dedicó A la actividad privada Pero realmente Su vocación Es una vocación Que tiene que ver Con lo público Y decidió acompañar Alfredo Cuando Alfredo Lo convocó En la Municipalidad Ego de Cruz Por lo tanto Nosotros como familia Ya estamos involucrados En lo que es El acompañamiento En lo que es La parte técnica Porque Martín Al ser contador Es más bien Un técnico Pero bueno Ha ido desarrollando Sus habilidades políticas Que las trae Como de alguna manera Herencia Ya que su mamá También ha sido Una férrea militante Del radicalismo Y estamos preparándonos Acompañándolos Sabemos que tenemos que estar Que tenemos que ser Su apoyo Su acompañamiento Su soporte Y cuando él tomó Decisiones Desde lo político Siempre nos consultó Y fue decisión Del conjunto De toda la familia Así que vamos a seguir Acompañando Y apoyándolos A él y Alfredo Cornejo Que le ha dado También toda su confianza ¿Vos a él ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves entusiasmado? ¿Lo ves nervioso? ¿Lo ves ansioso? Porque convengamos Que van a tomar La provincia Bastante convulsionada Con problemas económicos Hay mucho por hacer Yo Martín Lo veo En primer lugar Muy convencido De lo que están haciendo Tienen plena convicción Que van a reacomodar La provincia De alguna manera Que va a ser duro Que al principio Van a ser dos años Muy difíciles Por lo menos Los primeros años Pero sabiendo Que van a tomar Las mismas acciones Que se siguieron En la municipalidad De Goy Cruz Que es un municipio Realmente modelo Pero además de esto Tienen mucha esperanza Tienen mucha esperanza De que la provincia Tiene que salir Y va a salir Porque siempre La provincia Ha sido Número uno En la región Y hoy por ahí Ha perdido Ese protagonismo Por lo tanto Sabemos El potencial Que tenemos Todo lo que tiene Que ver Con el sector Privado Sabemos Que el sector Público De alguna manera Va a tener Va a tener Va a tener Que acompañar Y creo Que también Somos todos Los mendocinos Artífices Para que la próxima Gestión Sea positiva Creo que debemos Todos los mendocinos Acompañar No solo a Mendoza Sino creo que al país Probablemente Se vengan cambios Importantes Y todos vamos A tener que Buscar unos nuevos Modelos Para poder adaptarnos A esta nueva realidad Económica Que se viene Complicada Pero con esperanzas Creo que no hay Que perder la fe Y hay que Pensar en que Siempre lo que está Por venir Va a ser Bueno ¿Quién administra Las finanzas En la casa? ¿Vos o Martín Kerner? Martín Kerner ¿Quién va a administrar Las finanzas En la casa? Muchísimas gracias Silvana Muchas gracias Muchas gracias a vos Por recibir Es tiempo de recuperar La Mendoza Que nos enorgullecía Cada uno de nosotros Puede y debe Hacer algo Desde cada lugar Que ocupamos Con vocación Trabajo y convicción Podemos lograrlo Recuperemos la Mendoza De espíritu sanmartiniano De progreso De solidaridad De crecimiento Porque siempre fue Nuestro signo distintivo Y ahora Es nuestra necesidad Y una obligación Colectiva Podemos volver A sentir orgullo Por Mendoza Se puede 105.5 Pensas de otra manera Escuchas de otra manera Trabajo de la Mendoza